¿Qué ha pasado? 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 El año pasado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que fue la presentación. Una con Javier, no estaba en el sueño. La de Santiparte. Yo le sujetaba a todos, no, pero este por aquí... Bueno, Guadalajara, yo sabía... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! Quiero mantenerme en mi casa... La marcha y la marcha y el médico. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tres duro! ¡No, anón! ¡No, anón! Pero vamos a ver, ¿cómo es que hay mujeres aquí hoy? Hombre, porque en un partido que no le gustan las mujeres. A este partido le encantan las mujeres, Bertrán, le supuestamente. ¿Sabes lo que pasa? Que Irene Montero no va a estar de acuerdo contigo. Ya, pero yo tampoco con ella. ¿En serio? Claro. Ella la administra igual, le da un poco de respeto. Ya, pero es que todas las políticas feministas que está llevando a cabo no se identifican con nosotras. Nosotras somos mujeres que no necesitamos ninguna protección por parte de un gobierno, no somos vulnerables. Que te hablen de a ti, de protección, porque aquí llevas luchando contra viento y marea. Cuatro años luchando. ¿Cómo ha sido posible luchar contra esa gente? Cuatro años aguantando. Porque somos mujeres no vulnerables, que sabemos lo que queremos y dónde queremos llegar. ¿Hay posibilidades? Muchas, como siempre, claro. Nunca tiraremos la toalla y nunca nos rendiremos. Esta tierra es nuestra y a por ella vamos. Ayer en Bilbao, vaya recibimiento, ¿no? Sí, hemos cambiado a los abertsales por los inmigrantes ilegales, como visteis. Pero bueno, estamos acostumbrados a la violencia, es algo habitual en nuestros mítines. Y nosotros a lo nuestro, a recorrer todas las calles del País Vasco y a hacer presencia en todos los sitios. Porque el País Vasco también es nuestro. Suena Bildu para gobernar. ¿Cómo te queda la piel? Al final Bildu suena para gobernar, pero la culpa es de esos partidos que se han dedicado a blanquearlos durante tanto tiempo como es PNV y PSOE. Les han allanado el camino y hoy tenemos una subida de Bildu debido a esos partidos. Ayer Pedro Sánchez rodeado de huesos en el Valle de los Caídos. Qué imagen, ¿no? Bueno, Sánchez ya sabes que las imágenes que nos da son bastante antescas habitualmente. Una más. ¿Qué esperas de esa campaña en Bilbao? ¿Cómo hemos visto cómo se han recibido? ¿Crees que esa va a ser la línea o crees que va a haber una tregua que esperas de esta campaña por Vox? Bueno, lo que vivimos ayer, por ejemplo, en Bilbao, en el barrio de San Francisco, no era nada distinto de lo que esperamos. Nosotros sabemos que somos muy incómodos. También somos conscientes de los problemas que tiene el País Vasco, en especial este tipo de barrios que están absolutamente degradados y tomados por la prostitución, la inseguridad, la inmigración ilegal y en una degradación nunca antes vista que están padeciendo los vascos de una manera tremenda. Y ayer, precisamente, lamentablemente, cuando estuvimos allí nos dimos cuenta de que éramos extraños en nuestra propia tierra y que eran ellos los que nos miraban de forma extraña a nosotros. Luego en el mítin nos pusieron música para que no se pudiera escuchar. Tuvimos que andar escoltados por la chancha a la ida y a la vuelta. Y esto es algo que no podemos consentir. O sea, no podemos consentir que los vascos se sientan extraños en su propia tierra. Y estamos viendo cómo esto se está degradando a todos los niveles, a nivel de ayudas sociales, a nivel económico, a nivel educativo. Y que el País Vasco está dejando de ser España y nosotros no lo podemos permitir. El País Vasco es España y vamos a recuperar nuestros barrios, vamos a recuperar nuestras calles. Sabemos que somos incómodos. Seguimos esperando, lamentablemente, estos episodios porque también sabemos que Vox es el único partido que está dispuesto a hablar de la verdad. Y la verdad es que el País Vasco tiene que volver a ser lo que fue una tierra próspera y no una tierra degradada por la inseguridad, como están fomentando todos estos partidos, desde el Partido Socialista, el PNV, Bildu, con la tolerancia de aquellos que debían combatirlo, como el Partido Popular, por ejemplo. Por último, la pregunta que también le he hecho al presidente Sergio Abascal. ¿Cómo te quedaste cuando viste al Pedro Sánchez rodeado de huesos en el país de los caídos? ¿Qué cree que está detrás de esta imagen? A nosotros nos pareció una imagen absolutamente lamentable, miserable y asquerosa porque estamos viendo cómo Sánchez, el Partido Socialista, siempre saca a relucir el comodín de Franco, el comodín del pasado, además de un pasado manipulado sobre la base de todas esas leyes de memoria democrática que nos quieren decir cómo tenemos que recordar nuestro pasado, cómo tenemos que recordar a nuestro abuelo en función del bando en el que lucharán y es algo que siempre sacan a relucir cuando no tienen propuestas, cuando están absolutamente desesperados y acorralados, acorralados por la corrupción, acorralados por esos innobles socios que les acompañan en su camino en la Moncloa y es otro intento más desesperado por desviar la atención y por seguir poniendo encima de la mesa un pasado absolutamente manipulado para no hablar de los problemas que afectan realmente a los españoles. Nos pareció un intento desesperado por desviar la atención pero nosotros lo vamos a seguir denunciando, lo vamos a seguir señalando y desde luego no nos van a entretener con cortinas de humo. Vamos a seguir señalando la inseguridad en la que están sumiendo a los españoles, la degradación política y también vamos a estar señalando esas leyes de memoria democrática que solamente Vox se atreve a denunciar, ya ha dicho el Partido Popular que solamente derogarán aquellas leyes de los lugares donde están gobernando con Vox, con lo cual todo nos hace pensar, todo hace indicar que para que las cosas cambien de verdad hace falta que esté Vox. Y en eso vamos a estar denunciando desde las malas prácticas políticas económicas hasta estas leyes de memoria democrática que para lo único que sirven es para seguir enfrentando a los españoles. Ya se puede ir, Sánchez, todas las veces que quiera al Valle de los Caídos que nosotros les vamos a seguir denunciando. Muchas gracias y suerte por lo que queda de campaña. Muchas gracias. Cuando estemos todos colocados, los gráficos. Yo me agacho ahora, ¿eh? Espero a que estén todos preparados y luego... Muy buenos días, muchas gracias por su atención. Continuamos esta campaña electoral con la intención ineludible de hablar de las verdades de la gente, de las verdades de la calle que no forman parte del discurso de los demás partidos políticos y que desgraciadamente no están a veces presentes ni siquiera en los medios de comunicación pero que preocupan a muchísimos vascos. Hoy estamos en una provincia donde el 40% de los nacimientos, el 40% de los niños que nacen en Álava son de padres extranjeros y esto tiene una explicación, entre otras cosas, porque el 50% de los perceptores de la RGI, es decir, de las ayudas sociales, son personas extranjeras también. Los autoproclamados averchales, los autoproclamados patriotas vascos han llenado esta tierra de inmigración, han producido un efecto llamada de inmigración ilegal que desgraciadamente no siempre se ha integrado. Ha traído problemas de degradación social, de inseguridad a las calles, ha traído problemas en la degradación de la asistencia sanitaria y esto es algo que padecen muchísimos vascos, que de vez en cuando aparece en los titulares de los periódicos, pero que no forma parte del debate político porque algunos no quieren hablar de lo que los ciudadanos saben que es verdad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña, poniendo encima de la mesa el grave problema de la inmigración ilegal y de la inseguridad, poniendo encima de la mesa la complicidad de todos los partidos en relación a este asunto, pero también en relación a la imposición de agendas ruinosas, como la Agenda 2030, que supone una condena para el campo y para la industria y, por supuesto, defendiendo la libertad de las familias para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, sin aceptar las inversiones lingüísticas, sin aceptar las imposiciones de género y sin aceptar la sexualización de los menores en los colegios. Y esto es lo que vamos a decir por todas las calles del País Vasco y hoy tenemos también aquí en Vitoria. Me pongo a su disposición, por si quieren que conteste alguna pregunta. Quería preguntarle cómo, Álvaro Estelo, ocurrió ayer en ese primer mitin de la campaña, las asesorías cortadas por la Archancha, ¿qué queda de libertad de expresión? Bueno, es lo normal, era previsible. Nosotros ya sabemos lo que ocurre en muchas ciudades, cuando algunos quieren impedir que lo que piensa en una parte de los vascos pueda expresarse, pero lo cierto es que hay muchos vascos que quieren escucharnos, lo cierto es que muchos vascos apoyaron a Vox, hicieron que tuviéramos representación en el Parlamento Vasco y vamos a volver a tenerla, porque cada vez hay más vascos que nos escuchan, cada vez hay más vascos que se sienten traicionados por el Partido Nacionalista Vasco, por Bildu, por el Partido Socialista de Euskadi, por el Partido Popular, que en algunas cosas tienen el mismo discurso, dicen lo mismo en materia de inmigración, dicen lo mismo en relación con la Agenda 2030, dicen lo mismo con la educación en los colegios, y solo queda Vox para defender determinadas cosas. Por eso hay determinados lugares donde se produce violencia, donde no quieren que hablemos. Nos da igual, vamos a ir a todas partes, con la protección de la Policía Autonómica o sin ella. Esperamos, eso sí, que la Policía Autonómica pueda seguir armada, porque la gran propuesta en materia de seguridad de la gentuza de Bildu es precisamente desarmar a la Archancha. Y lo digo, en una ciudad donde recientemente unos policías autonómicos impidieron, hace solo un mes, una violación grupal de unos menas a una chica de 18 años, probablemente armados, con cuchillos, y algunos lo que pretenden es que nuestra policía, aquella a la que han atacado y a la que han asesinado, por cierto, sea una policía que tenga que ir por ahí sin armas, para no poder proteger al pueblo. Desde luego nos van a tener enfrente con todo ese tipo de cosas. Señor Abascal, ¿qué cree usted que hay detrás de esta imagen de Pedro Sánchez rodeado de huesos en el Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que es la desesperación de un político sin escrúpulos, de un político que ha traicionado al pueblo, de un político que ha mentido a los españoles, ha mentido sobre sus pactos, ha mentido sobre las leyes que iba a aprobar, y ayer tuvo, o hace unos días, tuvo la indecencia de posar de una manera totalmente necrófila, al lado de restos humanos, por cierto, restos humanos del bando nacional, todo para hacer propaganda política en este caso, y creo que solo demuestra la falta de principios de Pedro Sánchez. Pero eso es algo que ya está demostrado hace mucho tiempo, no hay ninguna novedad. Ahora mismo en el mítin que están celebrando en Vitoria, en Eco Pardeza, el candidato del Partido Socialista, ha dicho tres veces delante de Pedro Sánchez que no vamos a pactar con Bildu. Bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Van a hacer exactamente lo contrario de lo que prometen en campaña electoral, porque es el Partido Socialista y porque es Pedro Sánchez, porque son así y porque lo han demostrado. Gracias. Bueno, después. ¡Presidentes, presidente, presidente! Buenos días, bienvenidos a un nuevo acto de campaña de Vox. Poder algún día educar a tus hijos en España, en español si así lo deseas. Don Santiago Abascal. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Guapo! ¿Cuánta gente es condenada en esta tierra al fracaso escolar? No porque le enseñen el euskera. A nosotros nos parece muy bien aprender otra lengua, aprender esa lengua que también forma parte de nuestra cultura. Pero lo que no se puede aceptar es que les obliguen a aprender todo en euskera. Porque eso les condena al fracaso escolar. Y veo que hay aquí muchos chavales que se sienten perfectamente identificados y que aplauden. Son chavales adolescentes que probablemente no pueden votar porque están en clase y no se enteran de la misa la media. Porque están escuchando una lengua que no han oído en casa, una lengua que no oyen en la calle. Sí, una lengua que forma parte de nuestra cultura, pero una lengua que no se puede imponer. Y ante esto solo Vox se atreve a defender la libertad de educación, como hemos hecho precisamente en Valencia. Cambiando el rumbo, haciendo que poco a poco haya más libertad para poder elegir la lengua en la que los padres quieren escolarizar a sus hijos. Ayer estaba aquí el señor Feijóo, en Vitoria, diciendo que eran la única alternativa moral frente a Bildu. Bueno, los demás no sé qué es lo que somos, pero deberían aclararse. ¿Son la única alternativa frente a Bildu? ¿O a Bildu hay que incorporarle al futuro de la sociedad vasca, como dice el portavoz del Partido Popular? ¿Se puede pactar con Vox, como hacen algunos señores del Partido Popular en la comunidad valenciana? ¿O no se puede pactar con Vox, como dice el presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, que a su vez dice que está dispuesto a llegar a algunos acuerdos con Bildu? Bueno, pues, francamente, eso es no ser alternativa absolutamente a nada. Eso es representar la cobardía y la traición a muchos. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo con una organización que no solo nace de la violencia, sino que jamás ha condenado el terrorismo. Y que no va a lograr jamás, mientras nosotros estemos en la arena política española, ninguno de sus objetivos. Porque la unidad nacional, las libertades de los españoles y la Constitución van a permanecer firmes. Ahora parece que lo principal en estas elecciones no es hablar de los problemas concretos. De todos esos que los partidos políticos y los medios de comunicación van a tratar de no hablar o de que pasen desapercibidos o de tapadillo durante la campaña. Ahora parece que lo principal es hablar de si viene el PNV o Bildu. ¿Qué más nos da? Si son los mismos perros con distinto collar. Si es el PNV el que se ha beneficiado durante 40 años de lo que ha significado ETA y RIVATASUNA para gobernar aquí, obteniendo todos los beneficios para ellos. Pues ahora el monstruo se les ha hecho grandecito y no se sabe quién va a llevar la voz cantante. Pero para nosotros representan exactamente lo mismo. Ya sabemos qué significa un gobierno de concentración de separatistas, de abertales, como dicen ellos. Sabemos qué significa el desafío a España. Sabemos que quieren aquí traer el conflicto que algunos llevaron a Cataluña. Sabemos que pretenden traer aquí el referéndum de secesión. Y lo que les decimos es que les esperamos, igual que en su momento esperamos a Puigdemont. Y que lo único que tendrán si nosotros llegamos al gobierno de España es cárcel e ilegalización. Porque no van a destruir ni la constitución ni la convivencia. Nos querrían muchos encerrados en los hoteles, en los salones, en los palacios de congresos y sin atrevernos a salir a la calle. Pues que pierdan toda esperanza. Porque nosotros vamos a pisar todas las calles del País Vasco. Todos los pueblos. Donde tengamos más apoyo y donde tengamos menos. Vamos a ir a esos lugares donde nos votan un puñado de personas anónimas. Que probablemente no son capaces ni de salir a nuestra llamada. Pero que nos votan calladamente y en secreto. Y vamos a ir a la calle porque no les tememos. Porque estamos muy convencidos de las verdades que defendemos. A Vox, por mucha demonización y por muchos ataques y por mucho acoso que padezcan las calles, no lo va a tumbar absolutamente nadie. Porque no somos ni una moda ni unos traidores. Somos los que defendemos la verdad de la gente y la verdad de la calle. ¡Viva Álava! ¡Viva España! ¡Viva! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox. Nos ponemos en pie para escuchar nuestro ritmo a la ciudad. Tómate la tú. ¡Viva España! ¡Viva! 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 Gracias. ¿Cómo te llamabas? Buen entrando. Muchas gracias. A ti, mucho gusto. Me gusta el morenito. No, no, no. No, 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 no. Todo está muy bueno. Vamos ya. Nada, han decidido venir hoy aquí en este acto de box aquí en Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo los actos de box voy porque soy convencido y valoro sus valores y los valores que defiende box, que son puramente verdad, valores humanos, valores cristianos, valores básicos para defender donde uno vive. Por eso he venido aquí y siempre he ido. ¿Dónde eres tú? Yo nací en Kenia. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el País Vasco? Llevo aquí en Victoria. Llevo aquí... son 15 años. ¿15 años? 15 años, 15 años. Bueno, alguien dice, box es un partido racista, box es un partido que va en contra de la inmigración. ¿Qué opina usted de ese argumento? Puro mentira. ¿Por qué digo mentira? ¿Por qué? El cobalde, cuando ve a alguien de contrario, es fuerte, viene con mucha fuerza, siempre escoge mentira como una manera de defenderse. En vez de crear mentira como un mulo. ¿Para qué? Para que el resto no sepa la verdad. Porque los cobardes siempre tienen miedo a la verdad. Siempre lo que dicen que box es contra inmigrantes es mentira totalmente. ¿Por qué? Imagínate, cada persona que llega a un lugar, hay una vía para llegar que es correcta. Deja que esa persona que sea conocido desde su lugar de presidencia y cómo ha llegado. Cuando cada uno entra, nunca se sabe quién llega y con qué trae. Ese es el problema. Y segundo, si alguien viene a tu casa, llega a tu casa y no sabe por qué ha entrado o cómo ha entrado, da esa preocupación. La inseguridad. La inseguridad. Y otro factor es, hay muchísimas cosas mafiosas escondidas detrás de inmigración. La mayoría que llega, bueno, a veces habla que 70% de inmigrantes que salen de África. Solo llega, bueno, 30%. Los demás no acaban muertos. Es un negocio muy sucio. Es un negocio muy sucio. Y eso, como hay gente que aprovecha de ellos, sobre todo algunos políticos, nadie quiere hablar de inmigración ilegal. Yo no quiero decir, nadie, no venga. No quieren hablar de los muertos. La gente no se pone en el mar. Nadie, nadie. Muchísimo, muchísimo. Y le da ese miedo de hablar y se hace como amigos de los inmigrantes, pero aprovechando, ¿qué? Sus votos. Les engañan. Nosotros apoyamos. Pero no crean es que la condición es adecuada para ellos. Por ejemplo, para que dan empleos. Te da subsidios de 400 euros y tú vives con 400 euros con la familia. Pero no te facilita ganar un sueldo para tener una vida estable. Entonces, ¿qué te hace? Llegar un mendigo. Vas a tener hijos que no tienen futuro. Y algunos se meten en la delincuencia porque no hay. Entonces, tampoco crean condiciones. Les aprovechan su elemento para hacerse buenos. Y eso es lo que la mayoría de nosotros inmigrantes que no sabemos. Tenemos que combatir. Tampoco hablan de la corrupción sistemática de los presidentes africanos. Porque el grave problema que tenemos en África es ese. Porque somos ricos, pero el dinero está en el bolsillo de cuatro. África es muy rico. Muy rico. El otro día vi un artículo que decía que Nigeria solo, el peor que tiene, supera muchísimo a Qatar. A Qatar. Pero en Qatar son muy ricos más que en Nigeria. ¿Por qué? ¿Ese peor dónde va? La mayoría, la mayoría son las fuerzas que promueven que África, que siguen siendo pobres, para que vivimos siempre esperando la salida. Entonces, ellos disfrutan viendo cómo mueren en el mar. Disfrutan. Disfrutan cómo llegan aquí, atontados, les engañan con cuatro peras y se quedan allí. No quieren ni quieren estabilizar a África para prohibir esa inmigración ilegal. Porque lo primero, yo lo creo, para ayudar a África hay que estabilizar políticamente y económicamente. Y África tiene recursos. Pero los que quieren aprovechar de esas cosas no quieren. Aquí, bueno, ¿qué pasa ahora después de escuchar a Santiago Abascal? ¿Tu voto lo sigue teniendo claro? Clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Abascal que le ha llamado más, que le ha hecho más hoy más que nunca boxe? Pues la unidad de España lo primero. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo te queda cuando te dicen que Bildu podría gobernar en tu tierra? Pues a mí no me extrañaría nada. Porque los pactos no me extrañaría nada. ¿Por qué? Porque son todos iguales. ¿Verdad? ¿Y la gente por qué se olvida así sin más de lo que ha pasado, lo que ha sido Bildu, lo que ha sido todos los miembros de Bildu? Porque han borrado la historia de España. ¿Verdad? Han borrado la historia de España. Los muertos les importan. Les hemos importado los atentados, les hemos importado un rábaro. Ya. Ha sido todo, pues, para cubrirse, llevar las espaldas, llevarse las medallitas. Pues a veces llega a Vox y limpia un poco todo, ¿no? Pues sí, señor. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con una cubana que ha decidido venir hoy a apoyar a Vox. ¿Por qué una cubana en un acto de Vox? Porque vosotros que entendéis lo que es el comunismo siempre queréis mandar un mensaje a la gente de España. Tened cuidado con el comunismo. ¿Qué supone el comunismo? El comunismo, te podrás imaginar que nosotros llevamos cuatro generaciones con eso, desde el 59. Engañados, pisoteados, sin deseo ya ni de vivir. Yo me siento con doble responsabilidad. Responsabilidad por mi país y ahora por esta que es mi casa. Que no puedo dejar que este país caiga donde las manos que tienen ahora mismo el comunismo en mi país. También se lo advertíamos a los venezolanos de lo que era el comunismo, de lo que traían. Y no, se hacían caso, se reían, se reían. Nosotros aquí... Se reían de los cubanos y ahora ya ven los venezolanos. ¿Qué pasa? Que con Cuba hay un tabú. Se refieren más a los venezolanos porque tienen más comunicación sobre los venezolanos. Pero en realidad, nosotros somos el cáncer del comunismo. El gobierno cubano ha sido quien ha erradicado toda esa corrupción. Y por eso me siento en la obligación de que este país no caiga en eso. Porque así podré tener la esperanza que algún día mi país se libere. Porque mientras estén ellos aquí, siempre van a seguir alimentando esa sociedad, ese cáncer. Y quiero que mis padres, antes de que mueran, puedan disfrutar lo que es, o sea, la libertad. Solamente de poder hablar, lo que estoy haciendo ahora aquí contigo. Y viva Cuba, libre de comunismo. Libre. Libre de comunismo. Eso, viva Cuba, libre de comunismo. Libre de comunismo. Viva Libre. Bueno, segundo día de campaña. Abascal, Amaya, aquí en Vitoria. Bilbao ha sido quemado. Unos ratas que salieron ayer a quemar, a intentar sabotear este acto. Pero aquí en Vitoria hemos tenido un día tranquilo. Hemos tenido un día bastante tranquilo. No hemos visto a estos ratas que, por cierto, eran bastante raros. Auténticos vascos de pura cepa que ayer estaban insultando a Santiago Abascal a su paso. Escupitazos, piedras y todo lo que viste ayer aquí en Vitoria. Tranquilidad. ¿Qué le espera a Vox en lo que queda de campaña? Lo seguiremos viendo aquí en Periodista Digital.